Bueno, pues la primera noticia que tengo para vosotros, majos, es ni más ni menos que el mensaje de móvil que ayer le dejaba Ibai a Cristiano Ronaldo y que curiosamente era correspondido por este, ¿vale? Aquí lo tenéis. Ibai tuiteaba esto, decía, no creo, ¿no? Y automáticamente ponía o adjuntaba una captura de pantalla enviándole un mensaje a Cristiano diciendo, Ey, amigo, me les y Cristiano, supuestamente él o su community manager o sea quien sea, decía ni más ni menos que, dime crack. A ver, evidentemente todos sabemos que Ibai es madridista, ¿vale? Ibai es del Real Madrid. Y lógicamente yo creo que Ibai con lo influencer que es, tiene potencial de sobra para crear y generar una corriente de opinión, ¿vale? Favorable a Cristiano Ronaldo, a que Cristiano venga al Real Madrid. Otra cosa es que vaya a ocurrir, ¿vale? Eso ya no tiene nada que ver. Pero que él tiene, en mi opinión, la posibilidad de hacerlo, a mí no me quepa la menor duda. Y yo, vamos, no tengo la menor duda de que Cristiano conoce a Ibai perfectamente. O sea, pero perfectamente. Y en este sentido no creo que dude de su madridismo y de verdad que... Es que además, Cristiano estoy seguro que estaría encantado de venir al Real Madrid. Es que estaría encantado. Y lo sabemos todos. El problema es que, bueno, pues el Madrid tiene una determinada política, para bien o para mal, en la que no mira atrás. Para el Real Madrid seguramente Cristiano ya forma parte del pasado a pesar de todo lo que haya podido dejar en el Real Madrid. Y a partir de aquí no puedes hacer nada. No se puede hacer nada. Entonces, a mí, jolín, me molesta que a lo mejor a veces seamos tan sumamente tercos a la hora de mirar a determinadas situaciones de manera particular y específica. Pero, por otro lado, reconozco que si esto es lo que nos ha funcionado, pues lógicamente no nos queda otra. O sea, no nos queda otra más que aceptarlo y decir, bueno, si Florentino dice que hay que hacerlo así, pues ahora hay que hacerlo así. Gracias. Gracias. Gracias.